Cuando la actitud y el compromiso se unen, se logra un resultado extraordinario. Tribuna Comunicación y Servicel agradecen tu apoyo en la reforestación, recarga tus pulmones. Niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, patrocinadores y familias completas, pusieron su granito de arena plantando más de 5.500 árboles de encino. Gracias, mil gracias, por formar parte de este gran proyecto ecológico y sobre todo, por preocuparte por nuestro planeta. A nombre de Tribuna Comunicación, Servicel y todos nuestros patrocinadores, con un gran respiro, te decimos gracias.